...del partido diputado de esta tarde en el estadio El Cobre de El Salvador. El cuadro de Temuco se pone en ventaja al minuto 14 a través del juvenil José Villanueva. Los dos goles de Temuco en el primer tiempo. Al minuto 40 nuevamente será José Villanueva, este jugador juvenil, quien anota la segunda y definitiva cifra para el cuadro sudeño, que reiteramos ya tiene 20 puntos de ventaja sobre Cobreza, que va segundo en la tabla. 12 a 0 entonces de Temuco sobre el cuadro de Cobreza.